Música Buscando las sensaciones, lo telúrico, la fuerza de la Patagonia. Las obras mías tienen ese fondo, aunque no sean específicamente con títulos de la Patagonia. Pero yo creo que de ahí nace la fuerza que yo busco para poder volcarla. O, al contrario, lo delicado, la ternura. Tenemos nuestro paisaje que es lleno de vientos, de ventisqueros, pero también, de pronto, desaparecen los hielos, los primeros rayos de sol, la tibieza, y surge una vegetación pequeña, frágil. Todo eso alumbra mi música. Partí siendo un niño a los 15 años aquí en Coyhaique, que era el único que estudiaba guitarra prácticamente con el maestro Iván Barrientos, que estaba acá. Con él hablábamos de corchea y de música. Pero después, pasaron los años, y yo me di cuenta que se podía enriquecer esta bella ciudad, esta bella Patagonia, con aires de música que se pueden compartir. Entonces, bueno, esta es una faceta importante mía. Enseñarle a los niños, de aquí iban a salir distintas personas con distintas profesiones, con distintas actividades, artistas tal vez, pero ese no es el fin último, sino que simplemente poder compartir la música, poder enseñarles a leer, y que conozcan este camino maravilloso que es adentrarse hacia el espíritu a través de un instrumento musical. Entonces, bueno, yo hacía una carrera que hago en el norte muy llena de conciertos y todo eso, que por supuesto que era muy vital, pero necesitaba esta otra parte de profundizar la composición. Bueno, yo creo que es traer un poco de sensibilidad a este mundo. Los niños, sobre todo, siempre nos despiertan esos sentimientos. Pero yo creo que nuestra región de Aysén es una región un poco fría. Hay mucha actividad, mucha búsqueda de actividad comercial y todo eso porque es una necesidad. Y el ambiente artístico sufre un deterioro, porque es como una erosión, una erosión que el viento se la lleva y no logra sujetarse en las piedras que todavía están en un lugar muy incierto. Entonces estos niños son como esas flores que comienzan a llenar las piedras, como esos pastos que empiezan a aparecer para que llegue algún momento de arte. Gracias. 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 Gracias.